...algunos invitados, los doctorantes, los maestrantes, que han ido de licenciatura que tienen temas particulares, que se han invitado a una pequeña exposición para las próximas sesiones. Por lo pronto el doctor... Oye, le he casado, si se me molesto con una... Claro, claro, claro. Bueno, entonces comenzamos. La exposición de hoy se va a basar en lo que sería un capítulo del libro que estamos terminando de hace mucho, ¿no? Este... Que tiene algunos errores pequeños, ¿no? Que hay que corregir, ¿no? Pero en general no. Esta exposición está fluida, está... Hay tres o cuatro veces que hay cosas que se les hizo llegar, o se les va a hacer llegar a todos, ¿no? Este... En la exposición. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la declinación de Estados Unidos, donde México aparece parcialmente en lo que le toca, ¿no? Porque más bien vamos a estudiar Estados Unidos del plano interno e internacional, su papel. Y en la última sesión que me toca a mí, según teníamos programado, no sé si lo habrán cambiado, hablaría sobre las consecuencias sobre México, ¿no es cierto o no? Del gobierno de Trump. Pero no puede entenderse las consecuencias sobre México si no se entiende bien qué es el gobierno de Trump. O sea, qué busca, qué significa, qué fuerzas están detrás, etcétera, ¿no? Y qué hacen también que una cosa son las políticas que él tenga y otras cosas que las pueda llevar a cabo. Bueno, no, este... Bien, entonces, partimos de la idea de que Estados Unidos ha entrado prácticamente en un proceso de declinación histórica, su enorme superioridad sobre el capitalismo mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que tiene dos etapas. La caída de los 70, diríamos así, que fue gravosa para Estados Unidos, en términos, diríamos, se derrumbó el dólar, fue muy grande, fue grande la depresión internacional, aunque no tanta como esta, cayó un presidente. Y hubo una serie de consecuencias, que fue seguido luego por una gran recuperación, pero corta, sobre todo la década de los 90. Sobre la base del gran desarrollo de la revolución informática, de la globalización, de, digamos, lo que fue el neoliberalismo, el nuevo sistema financiero internacional, y la recuperación de la hegemonía mundial, por parte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, esa recuperación, no fue total. Siguió arrastrando elementos desde entonces que nunca resolvió. El posiblemente más importante es el déficit comercial. Estados Unidos no logró nunca, y no solamente no logró superar su enorme déficit comercial, sino que tendió cada vez más a gravarse. Para dar una idea, Estados Unidos es un país muy grande, que tiene el mercado interno más grande del mundo, y una relativamente bajo grado de apertura externa. Esto es lo que yo llamo coeficiente internacionalización, que es la suma de importaciones y exportaciones, digamos, dividido el PIB. ¿Qué parte ocupa en el PIB? O sea, Estados Unidos solamente consume el 15%, son los productos, diríamos, importados, y exporta un 10% de su producto. Como es muy grande el peso económico de Estados Unidos, su mercado interno es muy grande y es un país, curiosamente, relativamente cerrado con otros. Por ejemplo, China tiene un coeficiente internacionalización mucho más grande. En general, a pesar, los países grandes suelen tener un bajo nivel de internacionalización, y los pequeños altísimos, porque tienen que importar de todo. Entonces, diríamos, este problema es muy importante para Estados Unidos, grave, muy grave, pero diríamos que le ha permitido seguir funcionando por el relativamente escaso peso que tiene el comercio internacional en relación al mercado, diríamos, estadounidense, y por qué ha logrado compensar esa deficiencia con otros grandes logros. ¿Cómo fue? Bueno, básicamente la revolución informática, el éxito con la globalización de sus empresas transnacionales, no es cierto, la caída desde la Unión Soviética, digamos, la alianza a nivel mundial, la tensión mundial del neoliberalismo, los principales países del mundo, incluso ayudado por una primera etapa a Rusia en la última década del siglo, es un país completamente alineado con el neoliberalismo mundial, y en China es muy fuerte el peso del neoliberalismo mundial. O sea que tiene razón en ese sentido, esto insiste mucho Hoffman, en que nunca hubo ningún país en el mundo tras la caída, digamos, de Rusia, llamado campo socialista, ¿no? Nunca hubo una potencia tan grande con tanto poder comparativo. Lo cual es relativamente cierto, es cierto, pero también es cierto que en la época, diríamos así, cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos estaba en plena revolución tecnológica, el arranque de la revolución informática, y eso lo hizo superar a lo que fueron los grandes competidores de la década de los 70 y 80, Japón, Alemania, etcétera, y funcionar como única potencia mundial, que esa es la diferencia básica a nivel mundial, lo que fue la guerra fría, o sea, la guerra entre, la confrontación entre los dos grandes bloques mundiales, que desaparecen y Estados Unidos aparece como el gran dueño, diríamos, del mundo. Sin embargo, en el desarrollo de este nuevo capitalismo, no solamente se siguen arrastrando cuestiones básicas como el déficit comercial que ya le mencioné, como la erosión del dólar, que era, dominaba completamente los mercados mundiales, como su superioridad militar absolutamente indiscutida, y con la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces era un país que pudo dar un gran salto, pero arrastrando problemas que no logró superar, que se conjugarán ahora con los nuevos problemas que le planteará el nuevo ciclo, el nuevo ciclo ascendente, que además fue un ciclo corto, un ciclo corto aunque se discute, si es toda la década de los 90, hay una gran discusión, o solamente al final de los 90, la tesis doctoral de Jesús, en eso lo deja muy en claro, que un primer periodo de reacomodo a la revolución tecnológica, de reacomodo de la economía, de la sociedad, y recién se eleva la productividad del trabajo en los últimos 90. O sea que en realidad, la época de oro, diríamos así, de esta recuperación fue la segunda mitad de los 90, y se acabó muy pronto. La crisis del 2000, 2001, diríamos, se ha llamado punto com, y posteriormente la crisis del 2008. Entonces, vamos a hablar aquí, más que hacer un recuento de los acontecimientos, vamos a señalar más bien, cuáles son las debilidades fundamentales que demuestran la decadencia de Estados Unidos. ¿Por qué está en decadencia de Estados Unidos? Fenómeno que coincide con la decadencia del neoliberalismo en general, con el agotamiento a nivel mundial, porque los mismos fenómenos que se observan en Estados Unidos, se observan también, sobre todo en Europa, además de los propios problemas de Europa. Entonces, dentro de ese marco, es que vamos a hacer una exposición, en la cual vamos a considerar, ¿no es cierto?, en primer lugar, si la declinación económica de Estados Unidos es un fenómeno contingente, digamos así, o histórico, profundo, o sea, de algo en el sentido del gran geopolítico Paul Kennedy, ¿no es cierto?, que en su libro, un gran libro que les aconsejo, ¿no?, Aujo y caída de los grandes imperios, ¿no es cierto?, digamos, bueno, es muy importante a estos efectos, en plan teórico más general, ¿no es cierto?, lo que es importante es que a pesar de estos avatares, digamos, estos dos grandes ciclos, el de la posguerra, ¿no es cierto?, y el de los 80 en adelante, que se termina muy pronto, Estados Unidos empieza muy rápidamente a sufrir un conjunto de problemas internos y externos, por ejemplo, el primero, que son discutidos, porque hay autores, como digo, dicen que son fenómenos contingentes, autores importantes, ¿no?, incluso la revista de Colomis, que son fenómenos secundarios, y otros autores, por el contrario, plantean que es un problema muy profundo de fondo, que es la opinión que en general compartimos. Estos hechos se expresan fundamentalmente, si bien se insiste mucho en la importancia de los fenómenos financieros, que son muy grandes efectivamente, reside básicamente en la pérdida de competitividad de Estados Unidos, que hace que no pueda resolver su déficit permanente de la balanza comercial, y que deba, diríamos así, recurrir cada vez más a generar, podríamos decir, contratendencias como la expansión de los internacionales o del capital financiero, que provocan más crisis. ¿Por qué? Generalmente hay una tendencia la mayoría de los autores a creer que las empresas transnacionales y la economía de Estados Unidos son lo mismo, y son y no son, o sea, son dueñas de americanos, pero obtienen su rentabilidad en el país, eso tiene mucha importancia después cuando estudiamos el caso de mi hidraemmaquiladora, pero su rentabilidad la tienen de los bajos salarios o condiciones muy favorables como México, la vecindad, etcétera, que hace muy conveniente el desarrollo de un nuevo tipo de empresa transnacional, que es muy distinta cualitativamente a lo que fue la empresa que se llamó multinacional en la década de los 70 y los 80. la empresa multinacional era una gran empresa que tenía múltiples filiales con el objetivo en esa época reinaba el proteccionismo en los países de penetrar el mercado interno y tener una posición monopólica o oligopólica utilizando a su favor las barreras proteccionistas. Esto es muy importante porque le permitió a Estados Unidos una vez que las plantas productivas de las empresas de las grandes empresas digamos se convertían obsoletas por la innovación tecnológica la desplazaban simplemente le alargaban la vida desplazándolo al mercado donde tenían el monopolio. Eso permitió grandes ventajas diríamos así al mismo tiempo que costó por ejemplo un automóvil producido en México por la misma empresa valía mucho más que un automóvil producido en Estados Unidos porque la tecnología era distinta el equipo era distinto. la empresa internacional es llamada de muchas maneras por su organización es una empresa flexible tipo red que combina digamos posibilitado por la revolución tecnológica que combina una diríamos lo que es el núcleo central la matriz que prácticamente hace la innovación y la contabilidad y capitaliza los beneficios y desplaza por el mundo gracias a la posibilidad de comunicarse en tiempo real por la revolución informática desplaza distintos lugares del mundo conforme los costos de la fuerza de trabajo existencias de materias primas o alguna otra ventaja esparse en el mundo filiales y empresas subcontratistas con una lógica que es más bien de exportación donde al contrario de lo que sucedía en la década anterior dejaba de ser la época anterior era un un gran problema al proteccionismo de los países en desarrollo ¿por qué? porque una vez que entraban les jugaba a su favor en esta época más bien la nueva industria transnacional no solamente está mucho más repartida y difundida o sea el desarrollo productivo porque el mando sigue estando centralizado la propiedad el mando sigue estando centralizado en el país de origen pero este cambio es muy importante y lleva a que una de las consecuencias de este fenómeno sea que en la medida que declina el mercado interno de los Estados Unidos digamos y empieza a ver un crecimiento más rápido en muchos casos promovido por la combinación de la misma inversión extranjera con políticas activas de los estados que reglamentaban de hecho caso China esa qué tipo de inversión podía hacerse y cual y copiaban la tecnología de las empresas eso llevó a que muchas empresas internacionales estuvieran más interesados en sus mercados externos que en el mercado norteamericano esa es una de las claves centrales para entender por ejemplo el nuevo planteamiento Trump porque los indicadores de rentabilidad de las empresas internacionales crecían y Estados Unidos por el contrario claro había una repatriación de dividendos y un gran desarrollo en esta época de lo que era la innovación tecnológica las patentes entonces con algún ingreso de dividendos y de diríamos de royalties Estados Unidos lograba compensar el déficit estrictamente comercial pero esto tendió cada vez más acentuarse y sobre todo su caso extremo fue el de China donde China en los primer años quiero decir los años este bueno los años de arranque de la política de la este modernizaciones de este de China diríamos China está si bien tiene políticas activas se puede decir que todavía no pone en peligro sus tasas de crecimiento son muy rápidas pero desde un nivel muy bajo pero a medida que se acerca en el nuevo siglo China comienza a crecer explosivamente cuatro veces más rápido que Estados Unidos y no solamente eso sino que entra desarrolla sectores de alta tecnología propios en la cual las propias empresas internacionales tienen interés porque la rentabilidad principal que obtienen es la que sacan de su inversión en China y en otros países que es una de las grandes divisiones de la burguesía de la gran burguesía estadounidense de ahí porque intente la preocupación de Trump de volver a tener a casa el capital por las manifestaciones en términos de desempleo de una serie de circunstancias de debilitamiento de su mercado interno consecuencias sociopolíticas de todo esto bueno al mismo tiempo la globalización no solamente implica la empresa transnacional y la liberación comercial que va de la mano ¿no? ¿por qué? porque si lo que queremos son en plataformas de exportación las barreras o maneras digamos son un obstáculo hay que bajar al máximo las barreras aduaneras para que bueno elevar la rentabilidad capitalista que como digo va más a la empresa americana que al estado americano que a la economía americana como conjunto algo parecido sucede con el nuevo capital financiero especulativo hay un proceso de cambio radical en la natureza del crédito que tiene dos etapas el crédito como ustedes sabrán el crédito tradicional es el financiamiento a las empresas o al consumo que se hace básicamente bueno hay inversiones directas hay las empresas emiten acciones no es cierto que se venden en el mercado o se financian con bonos y diríamos hay a su vez un mercado secundario se pueden vender tantas veces como se quiera pero era un mercado de acciones y de bonos el nuevo mercado financiero el gran cambio del mercado financiero en Estados Unidos será que esas operaciones bueno como digo las empresas emitían acciones y bonos y los bancos financiaban a las empresas que es eso del siglo XIX eso es la función básica de los bancos financiar a las empresas en el en la época entre los años 80 90 se desarrolla el proceso que se llama titularización de la deuda que consiste en convertir a todo tipo de crédito que por definición es ilíquido o sea por ejemplo una hipoteca una hipoteca era una operación que simplemente se iba al notario pero el libro de notario no se comercializaba la hoja esa la desintermedia digamos el proceso de titularización del crédito implica que todo crédito se traslada a un documento comercializable y cuando digo todo no digo solamente de hipotecas digo la deuda sobre automóviles incluso hasta los Estados Unidos diríamos la educación en la mayoría de las universidades es pagada y hasta las deudas de los estudiantes entran se convierten en títulos todo título que anda por ahí se hace comercializable lo cual implica que entra en la circulación se complica muchísimo todo esto surgen los llamados digamos derivados que la posibilidad de cambiar uno una deuda por otra conforme la conveniencia ya sea por el ramo de operación o el tipo de adeudo que pueda vender mejor o que le pueda convenir a una determinada empresa lo que sea el swap es un intercambio de deudas y más adelante viene otra gran etapa que no estamos muy seguros como llamarla pero que es cualitativamente diferente que es cuando estos mismos títulos de deuda que ya no son solamente acciones o bonos sino que ya son títulos de hipotecas o sea de autos vendidos de objetos muebles de mil cosas se juntan en paquetes digamos hay otras formas pero esta es la principal se empaqueta y desaparece completamente del documento las características toda deuda tiene un deudor y toda deuda tiene un acreedor pero en la medida que se compra circula por todo y se junta con otros paquetes desaparece ya el conocimiento de la solvencia o del tenedor cosa que explica el desarrollo de otras dos instituciones fundamentales una será las agencias calificadoras de crédito que se supone que tienen que medir la solvencia tienen que estar al tanto no solamente de las empresas sino de los países y que conforme el grado de calificación que le dan al país el país menos favorecido diríamos de peor potencialmente mal pagador digamos así tiene una calificación más baja y eso es pesa que tienen que pagar intereses más altos cuando en la lógica de una economía normal si una empresa está mal o un país está mal lo lógico sería ayudarlo y en este caso es procíclico en vez de ser anticíclico es procíclico o sea acentúa el agravamiento de la situación de la empresa o del país endeudado esto lleva al surgimiento de colosales empresas y a todo tipo de financiamiento que no voy a entrar en detalle eso lo tratamos en otra parte en el en el trabajo ¿no? pero lo que sí importa señalar es que la combinación de la vieja especulación la bursátil etcétera con la nueva especulación genera verdaderos desastres por ejemplo la crisis de lo llamado punto com del 2000 es evidentemente una crisis de sobreproducción como todas las crisis que se da como hay un crecimiento muy rápido de la industria informática se da sobre todo en cómo se disparan el valor de las acciones sobre todo en las acciones llamadas de alta tecnología crecimientos absolutamente o sea que el accionista que compra una acción puede hacer dos cosas cobrar anualmente diríamos el dividendo que le da la empresa o venderlo o vender esa acción en momento favorable y se dispara completamente del valor de la acción diríamos lo que sería el interés o el dividendo que paga la empresa de la sobreganancia derivada de la especulación y esto coincide se junta en este caso en Estados Unidos hay un boom primero que es bursátil en las acciones digamos de la industria informática inicialmente habrá después una acción esto va acompañado a pesar que no estoy estudiando la crisis de Estados Unidos pero hay un mecanismo que es muy interesante como plantea Marx y los estudiosos del crédito en las épocas diríamos así de auge tiende a bajar la tasa de interés y por el contrario en los periodos diríamos así de derrumbe tiende a subir diríamos así la tasa de interés ¿no? ¿por qué? porque hay más se rompe la cadena de pago si hay más demanda ¿no es cierto? de capital por parte de las empresas bueno en Estados Unidos lo que se da es entre termina la crisis de los punto com se da una enorme burbuja especulativa inmobiliaria que tiene que ver con otros fenómenos que se extrema con dos fenómenos que son importantísimos si no nos entiende si se lo ve simplemente como un fenómeno abstracto no se entiende de su importancia hay dos cuestiones aquí primero que el mercado inmobiliario de Estados Unidos es colosal es incomparablemente mayor que cualquier otro mercado inmobiliario no solamente por el tamaño interno del país y la solvencia sino por la renta al suelo yo cuando estuve en Estados Unidos me asombraba uno hace una casa en una casita en México compra el terreno y la construcción la construcción sale más cara a lo sumo el mismo valor que el terreno en Estados Unidos el terreno valía tres veces más que la construcción sumado a la enorme potencia económica de lo que es el mercado interno las colosales sumas de capital que se invierte hace que si bien lo que fue la burbuja inmobiliaria fue un fenómeno mundial su epicentro estuvo claramente centrado en Estados Unidos y que dio lugar en primer lugar una crisis empieza a manifestarse con los típicos signos de la sobreacumulación pero la cuestión es que ya opera en un nuevo medio financiero en un nuevo medio financiero que se caracteriza porque las acciones de los deudores o sea por ejemplo la baja de las tasas de interés implica lo que es una constante en Estados Unidos que los sectores populares de Estados Unidos cuyos salarios tienden a la baja le prestan los bancos al 1% no es cierto a casi nula tasa de interés y todo el mundo toma créditos toma créditos hipotecarios creyendo sin saber ¿no? que luego se elevarían del 1% al 5 o 6% esos mismos créditos la gente que vivió lo que pasó aquí en el 95 por ejemplo sabe lo que se fue toda la gente estaba metida con crédito baja tasa y devuelve la tasa y la mitad de